¿Qué no nos vas a felicitar, Pedro? ¿Acaso no te parece una gran noticia? Camila y yo vamos a ser padres. Felicitaciones. Por favor, Pedro, no creas eso. ¡Guau! ¡Qué noticia! La verdad es que es excelente, hermano. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estoy muy feliz por ustedes. Espero que muy pronto yo también les pueda dar una noticia así con Pedro. Gracias, Lucario. Bueno, tomemos algo. ¿Cómo ven? Claro. ¿Será que puedo felicitar a la futura madre? Bueno, con cuidado, ¿eh? Ajá. Felicitaciones. Yo sé que no es de ella. Padre, ¿cómo que no nos va a casar? No, no, no me haga esto. Eso le rompería el corazón a Sarita y yo no lo puedo permitir. Hijo, yo no lo hago por eso. Solo quiero que tú te des cuenta que el paso que vas a dar es muy serio. Por eso tienes que estar convencido. Padre, es que dicen que eso del matrimonio es... es cosa del demonio. ¿Qué cosa te dice? El matrimonio es la culminación del amor. No, pero yo quiero a Sarita con toda mi alma y no la voy a defraudar. Ya usted vio lo feliz que se puso cuando le dije que nos íbamos a casar. Así que me caso con Sarita. No la pienso hacer sufrir y ni voy a permitir que nadie hable mal de mi chaparrita. Ahora sí, ¿lo ves? Eso es precisamente lo que yo quería oír de ti. Porque en verdad tú estás muy enamorado de ella. Solo necesitabas un empujoncito. Por eso si antes te dije que no, ahora te digo que sí. Los caso. Gracias, padre. Ay, hermanito. Me imagino lo feliz que deben estar los dos. Van a tener un bebé hermoso. Ah, obviamente. Con la belleza de Camila mi hijo va a salir precioso. Siéntate, chula. No te vaya a dar otro mareo. Ándale. Es que con eso de que Camila es mamá primeriza anda muy delicada. Necesita mucho cuidado. ¿Verdad, chula? Ahora que veo a Camila así, a mí también me dieron ganas de tener un bebé, mi amor. Claro. Tener un hijo con la mujer que uno ama debe ser lo máximo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Pedro, pero ustedes nos han casado. Un hijo es una responsabilidad muy grande y debe llegar dentro del matrimonio. Digo, no sé qué opinas tú al respecto. Ah, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿sí estás pensando en casarte con mi hermana? Bueno, primero habría que solucionar muchas cosas. Está la situación legal de Lucrecia, la salud de Gregorio y, bueno, más adelante veremos. ¿Que gracias a Lucrecia Gabriel aceptó casarse contigo? No, eso no lo puedo creer. No, ni creas que lo hizo por buena gente, ¿eh? No, pues me imagino. Me parece muy raro que esa mujer haga algo bueno por alguien. Pero entonces, ¿cómo fue? Mira, esa idiota se estaba burlando de mí y de repente Gabriel se enojó muchísimo y me dijo que sí, que se casaría conmigo. ¿Cómo la ves? Ay, amiga, pero ¿no será que Gabriel lo hizo por compromiso? Ah, pues sí, mira, lo que pasa es que, pues, Gabriel no quería que Lucrecia te lastimara, entonces, pues, lo hizo más bien como para defenderte, ¿no? ¿Cómo? Ay, pues, es que, amiga, yo creo que no te debes casar en estas circunstancias. Pues, por lo que me estás diciendo, Gabriel no está seguro de querer casarse. Y, pues, las cosas a la fuerza no se dan, amiga. ¿Qué hago? Yo sí quiero casarme con Gabriel, que no beba. Yo sí estoy enamorada de él. Bueno, como Pedro dice, tiempo al tiempo. Y, además, con todo lo que yo voy a cambiar, por fin vamos a llegar a tener una relación de verdad, que dure. Y pueden estar seguros que voy a poner todo de mi parte para enamorar a Pedro. Estoy segura que, como papá, va a ser el mejor del mundo. Sí, seguro va a ser tan buen padre como Antonio. ¿Acaso Antonio es buen padre? Te lo dudo ofende, Pedro. Por supuesto que soy un buen padre. Si tienes alguna duda, habla con mis hijas, ellas me adoran. Eso es cierto, ¿eh? Mis sobrinas son la adoración de Antonio. Y eso es por lo buen padre que es mi hermano. Sí, yo adoro a mis hijas y... No sabes lo que me duele que Fabiola se haya encaprichado con irse al internado en Canadá, pero por lo menos me queda Florencia, que es mi princesa, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho que Fabi se quiera ir tan lejos. Con lo unido que son ustedes tres, ¿verdad? Bueno, pues ya ves. Ahora resulta que quieren ser independientes. Entonces, a mí no me quedó de otra más que aceptar su capricho. Ay, don Gregorio, no me vea tan feo. Porque sí va a poder moverse. Pues en cuanto me pueda mover, te juro que te voy a matar. Aunque muy poco, ¿eh? Pero bueno, algo es algo. Y para serle sincero, ya no va a poder hablar ni caminar. Lástima. Infeliz. Me traicionaste. ¿Sabe que me da pena verlo así? ¿Pero qué hago? Los tiempos están muy duros. Necesitaba yo el dinero que me pagaba Antonio. Ojalá que tú y el mal nacido de Antonio se quemen en el infierno. Malditos sean los dos. Aunque no pueda hablarme, intuyo que usted me debe estar diciendo hasta de lo que me voy a morir. Tú no sabes de lo que te vas a morir, pero yo sí lo sé. Lástima. Usted ya no puede hacer ni decir nada para poder detener a Antonio en sus planes. Y él está decidido a acabar con usted para quedarse como el único dueño del Alcatraz. No lo puedo creer, Lucas. ¿Qué tal y se lo anden cargando? Eso no me puede pasar. Tengo que evitar que maten a Gregorio, si no me voy a quedar en la calle. Espérate, espérate, espérate. Pero tampoco es el fin del mundo. No, no sabes lo que dices. ¿A qué hora se iban a ir con Gregorio? Dime. Espera, espera, espera. En realidad, Jaime no va a matar a Gregorio. No, no juegues conmigo. Primero me dejas pensar que lo van a matar y ahora que no. Por favor, dime qué le van a hacer a Gregorio. Tranquilízate. A Antonio no le sirve que el viejo se muera. Por lo menos por ahora. Ya después, otra historia será. Aunque tengo que aceptar que he sido demasiado consentidor. Así que a ti te va a tocar la parte más dura, chula. La de educarlo. Sí. Así será. Y dígame, ¿qué quieren tener? ¿Una niña o un niño? Dale, chula. Contéstale. ¿Te están preguntando algo? Bueno, yo quisiera una niña. Pero Antonio quiere niña. Ah. Bueno. Yo ya tengo dos niñas, entonces me gustaría tener un hombrecito. Bueno, igualmente ustedes no van a decidir. Será lo que Dios mande, ¿verdad, Pedro? Claro. ¿Y cómo le pondrían? Si es niña, se llamará Mariana. Ay, Mariana, mi niña. No sabes cuánto te extraño. Ojalá estuvieras aquí para que vieras lo feliz que soy junto a María. Mi amor. ¿Sí? No quiero ir a trabajar. Pues yo tampoco. Pero tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Sí, pero quiero estar aquí contigo. Ay, ay. No seas consentida. Ya faltamos toda la mañana, ¿no ves? Yo sé. Además, tengo una paciente que no debe de tardar en llegar. Pero bueno, que me espere. ¿Y si cancelas la cita? ¿Qué te parece? No creo, mi amor. Ya es demasiado tarde. ¿Bueno? Está bien, gracias. Adiós. ¿Cómo ves mis influencias? ¿Qué pasó? ¿La paciente canceló? No. Ah, sí. Mentira. ¿En serio? Sí, ahora sí soy toda tuya. Qué suertuda eres. Así que si es niña, le piensan poner Mariana. Sí. Justo en honor a nuestra amiga Mariana, ¿verdad? Sí, qué lástima que haya muerto, ¿no? No. Ayer la asesinaron. Mire, así acostadito y calladito, hasta parece una buena persona. Lástima que las cosas hayan tenido que ser así. Por favor, que llegue en Valentino Doris. ¿Dónde demonios se metieron? ¿Y qué cree? Que como su hijo tiene visitas, ya me va a tener que quedar a cuidarlo. Ese desgraciado más me dio. Qué abusado es su hijo, don Gregorio. Arregló todo para que nadie estuviera en la casa y no lo pudieran venir a ayudar. Aunque el único que podría llegar es Valentín. ¿Valentín sabía esto? Sería que él también me traigió. ¿Sabe, don Gregorio? Su fiel capataz, Valentín, está de parte de Antonio. Así es que no espere su ayuda porque no se la va a dar. Como usted podrá ver, Antonio lo tiene agarrado de... Ya sabe. ¿Cómo lo siento, don Gregorio, lo que le está pasando? No, pero usted se lo buscó hasta mi traición. Estoy bien cansada, ¿eh? Ay, es que eso de hacer la limpieza no es lo mío. Yo soy cocinera, ¿es verdad? Ay, pues ya sé, hombre. Pues solo espero que a Antonio le parezca como dejamos la cabaña, ¿eh? Quedó bien limpia. Pues ni te lo esperes porque a ese señor todo le ve malo a todas las cosas. Pues a mí me vale, ¿eh? Yo solo espero que Camila esté bien. Porque te juro, mira, si le pasa algo a Camila, te mato, ¿eh? No digas tonterías. ¿Por qué cosa mala le va a pasar estando ahí en la casa, Tracy? Ay, pues ¿cómo puedes decir eso después de saber cómo es Antonio de malo? ¿Eh? A ver. Pues en eso sí tienes razón, la verdad. Sí. Pero no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que él la quiere mucho y está loquito por ella. Pues no le va a hacer ningún daño, Tracy. Por favor, de veras. Mira, vamos, si quieres, párdenos. Ey, 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 ¿ustedes dos? ¿Qué? ¿A dónde creen que van? Pues a la casa grande ni modo, ¿que al cine o qué? Pues no se va a poder que entren a la casa, ¿cómo la ven? ¿Y por qué o qué? Órdenes del patrón Antonio. ¿Tú sabes qué le quieren hacer? No. Lo único que sé es que quieren que se quede incapacitado de alguna manera. Pero no te entiendo. Dime todo lo que sabes. ¿Va a estar consciente o va a poder escribir, firmar? No sé, quién sabe, pero no te preocupes por eso, hermoso. ¿Cómo no me voy a preocupar? Pero para eso me tienes a mí. Vamos a hacer que el viejo firme su acta de matrimonio. Bueno, tú serás la esposa de Gregorio Negrete. Te lo juro. Tienes razón, Pedro. Fue un asesinato. Solo espero que pronto den con los asesinos. ¿Los o él? Bueno, no hay que hablar de cosas feas cuando estamos aquí felices los cuatro, ¿verdad? Pero Felicia tiene razón. ¿Para qué hablar de cosas tristes y de muertes cuando nosotros estamos esperando una nueva vida? La que trae mi esposa. ¿No se imaginan lo felices que hemos sido en este tiempo que llevamos de casados? Patrón. Perdón, patrón. No sabía que estaba ocupada. ¿Qué quieres, Valentín? Solamente le quería preguntar si ya pueden pasar las muchachas. No entiendo tu pregunta. Claro que pueden pasar. Pobrecitas, no las tengas ahí esperando. Felicia, por cierto, tenemos que comprarle una silla de ruedas a mi papá. ¿Pero para qué? No creo que la necesite. Al menos no por ahora. Ah, pues... Hay algo que tienes que saber. ¿Qué? Aprovechando que estamos aquí todos juntos y que las cosas ya se han ido acomodando como debe ser, pues... Termina. Me duele en el alma informarles, pero... A mi papá le dio una embolia y ya no va a poder moverse. Es que de verdad no entiendo a mi mamá, Ceci. Qué afán de quedarse en el Alcatraz. ¿Qué? ¿No tiene dignidad o qué? Pues sí, pero es que yo no sé a qué le tira quedándose en esa casa cuando tu papá ya tiene otra mujer. Y lo peor, en la misma casa. Yo no sé, pero yo de plano no podría aguantarlo. Ay, es que ¿verdad que no? Creo que no. Imagínate, viví bajo el mismo techo que Camila, que es la señora de la casa. Yo no sé, pero yo... Yo me muero. Pues es que es lo mismo que yo pienso. Pero es que según mi mamá que se queda en el Alcatraz que porque mi abuelo que está súper enfermo se lo pidió y que no sé qué. Pues mejor hubiera contratado a una enfermera. Obvio, eso sería lo normal en una familia normal y no deberíamos estar viviendo esto que es una locura. Ay, por eso estoy harta y siento que en cualquier momento voy a explotar y estallar. Ay, no, ya, cálmate. Mira, mejor vamos a platicar de cosas buenas. A ver, cuenta. Anda con Ángel. Ay, es que Ángel me encanta. Ay, pero es que eso es obvio, ¿pero qué ha pasado? No, no, más bien, ¿qué es lo que va a pasar? Ay, cabrón. Pues es que estoy casi, casi segura de que hoy es el día, Ceci. Hoy me va a pedir que sea su novia. Necesito platicar contigo, mira. Me siento mal. Claro, ¿qué te pasó? Bueno, es sobre tu mamá. La neta, no debí ser tan duro con ella. Pero es que la verdad me saqué de mis casillas. Pensé que te había pasado algo con Florencia. Con mi mamá ni te preocupes, hombre, olvídalo. Pues es que ese es el problema, no lo puedo olvidar. Tú conoces a mi tía Elvira y es capaz de seguir causando problemas. Ya sabes cómo es ella, pero eso no lo vamos a poder evitar. Bueno, ¿viste cómo se puso cuando se iba? Pues sí, pero esa es su bronca. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Mejor olvídate de mi mamá y sé feliz pensando en Florencia. Que a propósito, ¿cuándo te le vas a declarar? Pues ¿sabes qué? Ya no quiero esperar más. Así es que hoy mismo le voy a pedir que sea mi novia. Eso. Pero qué raro. ¿Cómo que le dio una embolia? No sé. De pura suerte, el doctor estaba ahí justo en el momento que le estaba dando el ataque. Así lo pudo controlar un poco. Ahora el pobre no puede moverse y en estos momentos el doctor está con él. Quiero hablar contigo. No, ahorita no. Te dije que quiero hablar contigo. ¡Shh! ¿Qué te pasa con este ronco? ¿Cómo se tocó dejar los ojos? Quiero que me digas ahora mismo qué le hiciste a mi papá. ¿Qué pasa, Valentín? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Por qué no puedo ir a ver a mi papá? Pues fíjate que parece que está enfermo. ¿Cómo la ves? ¿Qué por eso mismo? Yo tengo que estar ahí con él. Sí. Ay, Valentín, no entiendo por qué no dejas pasar a Pancho, hombre. Si sabes que él siempre ha cuidado reviendo al patrón. Sí, pues yo estoy de acuerdo, don Gregorio. Siempre confío mucho en Panchito. Estoy segura que quiere que esté cerca de él. Mira, no se enojen conmigo. ¿Yo qué puedo hacer? Son órdenes del patrón Antonio, no mías. Además, don Gregorio está con el doctor ahorita. Valentín, júrame que no le está pasando nada grave a mi papá, por favor. Mira, Pancho, yo no te puedo jurar nada porque yo tampoco sé lo que está pasando. Tú sabes que don Gregorio ya estaba enfermo y pues parece que empeoró. Por lo que me estás diciendo, Gabriel no está seguro de querer casarse. Y pues, las cosas a la fuerza no se dan, amiga. Pues no. Ni los zapatos entran a la fuerza, ¿verdad? ¿Pero por qué esas caras? ¿Pasó algo? Tomás. Pues... Ya sabes, Sarita que se quiere casar y Gabriel que no. Y pues eso es lo mismo de siempre. Pero si ellos dos no se quieren casar. Déjalos, mi amor. Yo sí me quiero casar. Ya. Mira. Pensé muy bien y... Y la verdad no quiero obligarte a que te cases conmigo. Sé que lo que hiciste delante de Lucrecia pues fue para defenderme. Pero no quiero que te cases conmigo por obligación, te lo juro. Qué curioso, Sarita, porque lo mismo me dijo el padre. No sabes que a mí nadie me va a obligar a hacer nada. Ni el padre, ni tú. ¿Sabes por qué? Porque hoy sí me di cuenta de la realidad. Y sí me quiero casar contigo, Sarita. ¿En serio? Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Pero Gabriel, si tú me dijiste que... Pero nada. Te amo, Sarita. Te amo, de verdad. ¿Ya estás segura que no lo mataron? Lucas me aseguró que Antonio no quiere que lo maten. Solo quiere que lo dejen incapacitado. Si lo logran, Gregorio no va a poder firmar un testamento a tu favor. Ahora sí que te amolaron, Doris. Lucas me va a ayudar a que se case conmigo si no logramos que firme el testamento. Y al estar casada, pues, me tocaría la mitad de la que atrás. Ten cuidado con Lucas. No me digas que ahora confías en él. Por el momento es mi única opción. ¿No te das cuenta? Tengo que confiar en Lucas y complacerlo en todo lo que me pida para que me ayude. Ay, Doris. Te veo nerviosa. Bueno, ¿cómo quieres que esté? Fue una idiota. Nunca debí dejar solo a Gregorio. El maldito de Antonio planeó todo muy bien. Excepto una cosa. Ay, perdóname, Brigitte. No lo pude evitar y lo escuché todo. Pobre Doris. El desgraciado de Lucas le va a cobrar el favor muy caro. Sí, aquí estoy con el viejo. El pobre ya no puede ni hablar ni moverse. ¿No puede moverse nada? De momento no. Pero más adelante va a poder hacer unos movimientos torpes. Eso sí, tiene un poco de suerte. Es que necesito que Gregorio me firme unos documentos. Pero, nada, avísame cuando creas que lo pueda hacer. Claro, yo te aviso. Así lo hacemos, no te preocupes. Yo hago que nuestro amigo Gregorio firme lo que tú quieras. De verdad que me alegra saber que estás bien aquí. Vamos a tener un hijo, ¿verdad? Sí, mi amor. ¿Qué pensarán dejarme aquí todo el tiempo? ¿Y dónde se habrá metido la inútil de Doris? Ya debería de estar de regreso con algún doctor, maldita sea. Si quieres, en lo que Lucrecia y Antonio hablan, te ofrezco un café o un té. Bájala vos, perdón. No nos vayan a escuchar, amor. No, estoy bien así, gracias. Si haces lo que te digo, los cultivos van a estar bien, sin problemas. Te aseguro que este año voy a tener unos cultivos excelentes. Necesito encontrar los frascos con las huellas de tu mamá. Creo que está en el armario de Valentín, pero está bajo llave. No te preocupes, yo miro cómo hago, pero lo importante es que te tengo que sacarte aquí cuanto antes. Con cuidado, por favor. No pongas el resto de la vida de nuestro hijo, ¿sí? No digas que ya Antonio te amenazó con que te iba a hacer algo a ti y al bebé. No te creo en nada, Antonio. Mi papá no se enfermó de la nada. Tú le hiciste algo. Piensa lo que te dé la gana, no me importa. Y más vale que aceptes que tu papá va a hacer algo así como un mueble más en esta casa. Y deja molestarme, es lo que te dijo, lo que decía. Mira, yo no sé cómo voy a hacer, pero te juro que hoy mismo encuentro esos frascos. Pero ten cuidado, no te voy a pasar nada malo, ¿sí? Está bien, dale lo que tú quieras. Pero ya no te voy a pedir que me ayudes con Pedro, porque sé perfectamente cómo hacer para que caigan mis manos. Mira, eso sí es una sorpresa, tú resolviendo las cosas. Eso sí es nuevo. No sigas con el sarcasmo, porque a partir de ahora te voy a demostrar quién soy yo. Bueno, pues habrá que ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mi padre le dio una embolia. Gregorio, ¿cómo estás? ¿Qué tiene Gregorio, doctor? Contéstale, desgraciado. Dile la verdad. Que fue Antonio quien me dejó así como vegetal sin poder moverme ni decir nada. Señora, desgraciadamente, le dio una embolia a don Gregorio. ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Lo siento, señora, pero fue una consecuencia de la presión alta. Sería bueno que le fueran comprando una silla de ruedas porque no creo que don Gregorio pueda volver a caminar. ¿Qué? Y por supuesto no va a poder atender ningún asunto del rancho. Ya no se puede hacer nada, señora. No, no, no. De ninguna manera hay que llevarlo a un hospital. No, yo ya lo estabilicé. Afortunadamente yo estaba aquí cuando todo pasó. En mi opinión, bueno, como usted quiera, pero yo no correría ese riesgo. De verdad no entiendo, Doris. ¿Qué hace aquí? Me parece ridículo que la esposa y la ex esposa vivan bajo el mismo techo. Es una locura. Lucrecia tiene toda la razón. No puede vivir bajo el mismo techo con tu esposa y tu ex. Entiendo que no sea fácil para ustedes comprenderlo, pero por desgracia, Doris tuvo que regresar para cuidar a mi padre en su enfermedad. Esto sí. Aquí en la Alcatraz la única señora de la casa es Camila. ¿Verdad, chula? Sí, claro. Oye, Pedro. Sería bueno que hablaras con el padre, ¿no? Para que anules el matrimonio por iglesia con Camila. En total nunca se consuma. Ay, perdón. No debí decir eso. No entiendo por qué de la noche a la mañana le pasó esto a Gregorio. Explíqueme qué es lo que está pasando, doctor. Ayer estaba bien. No, no estaba nada bien. No podía ni caminar. Este tipo de condiciones, desgraciadamente, no avisan. Pero hablaba, se movía. Esto es una locura, doctor. Sé que es muy triste, pero así es. Yo sé que para la familia es difícil aceptarlo, pero créame, estoy haciendo lo que puedo. Doctor, ¿es necesario que usted esté aquí todo el tiempo? En realidad no, pero estoy esperando a Antonio. Por favor, vaya al despacho y lo espera allí. Yo voy a atender a mi suegro. Por favor, adelante. Permiso. Su maletín, doctor. No lo dejes, por favor. Vaya, vaya. Permiso. Bueno, cariño. Ahora sí vas a depender totalmente de mí. Fue pensando en casarte como te lo pedí. ¿Te acuerdas, mi amorcito? No te imaginas lo feliz que me haces, mi amor. Oye, ¿cuándo quieres que nos casemos? No tenemos que hablar con el padre y que él nos siga qué día nos puede casar. ¿Y si nos casamos mañana? Aunque sea hoy mismo. Lo importante, chaparrita, es que te quiero y vamos a estar juntos toda la vida. Sí, no nos vamos a separar nunca, mi amor. Nunca. Yo voy a pensar que ese papelito que firmemos no vale nada. Ay, claro que sí, vale mucho. No. Lo que vale es el respeto y el amor que nos tenemos tú y yo y que estemos juntos siempre. Bueno, eso sí. Y te aseguro que nosotros vamos a ser de esos pocos que van a perdurar para siempre. Para siempre. No, no creo que Lucrecia se quiera casar de un día para otro, padre. Esa mujer es muy pretenciosa y va a querer hacer una boda bien grande. Y organizarla se lleva su tiempo. Yo no estoy tan seguro. La obsesión de Lucrecia por Pedro es demasiado grande. Así que mejor no hacemos mucho alboroto con lo de Sarita y Gabriel. No vaya a ser que Lucrecia se emocione y quiera hacer una boda doble. No, padre. Con el odio que le tiene Sarita a Lucrecia no lo permitiría. Bueno, en eso tienes razón. Sarita enojada sí que es brava. Se va a traer cortito a Gabriel, va a ver. Pero se quieren. Y hacen una gran pareja. ¿Cómo están Gabriel y Sarita? Bien, 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 bien. Se van a casar. Ay, qué bueno que Gabriel se decidió. Sí, es verdad. Fue justo hoy en la mañana que Gabriel aceptó casarse con Sarita. Así que muy pronto vamos a tener boda. Es que todas las parejas que están enamoradas deberían de casarse como lo hicimos nosotros. ¿O no? Sí. Ojalá algún día Pedro vea los cambios que él me pidió. Así podemos tener una relación así, tan bonita como la de ustedes. ¿Verdad, mi amor? ¿Ves lo que te pasó por necio? Si tú te hubieras casado conmigo cuando te lo pedí, nada de esto hubiera pasado porque yo nunca te hubiera dejado solo. Si me hubiera casado contigo, tal vez hubieras sido tú la que me hubiera hecho esto con tal de quedarte con todo. Pero no te preocupes porque yo te voy a cuidar, amor, para que no te mueras. Dios mío, ayúdame. Dame al menos un día para que yo pueda hablar y caminar y acabar con todos estos que me traicionaron. Ahora sí, Doris. Vas a ser la dueña del Alcatraz. ¿Cómo me veas? Cabrón. ¿Qué le estarán haciendo a mi papá? Les digo, tengo que entrar, tengo que entrar a verlo. Panchito, pero cálmate. No puedes quedarte así porque te va a pasar algo malo. Ajá. Oigan, se me ocurrió algo. ¿No quieres que vaya a ver si don Gregorio hay que tomar algo o algo así y pues voy a ver qué está pasando? No, 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 no te arriesgues, Tracy. Bien dijo Valentín que nadie puede entrar, ¿eh? Ven, les digo. Les digo algo muy malo le está pasando a mi papá. Ay, oigan. ¿Y si vas y le preguntas al doctor? ¿Seguiste al doctor? Pues sí, ahí en el despacho el patrón. Ándale. Sí, sí, sí. Ándale. Voy a hablar inmediatamente con él. Órale, órale. Nos dices. Con cuidado, ¿eh? ¿Doctor? Oigan, doctor, por favor, este, dígame, ¿cómo está don Gregorio, eh? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Pues a don Gregorio le di una embolia. ¿Y eso qué? Sí, como porque él le... Pero, ¿cómo está? Dígame, por favor, además, ¿por qué no me dejan verlo? Yo me siento así desesperado, doctor. Además, ¿eso de la embolia? ¿Qué es eso de la embolia? Bueno, pues cuando alguien le da una embolia, queda incapacitado para moverse, para hablar. O sea, se vuelve un completo inútil. Lo siento, pero es así. Don Gregorio va a ser un discapacitado para toda su vida. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Sí, pero por qué le pasó? ¿Es así, nomás así de repente? Pero, doctor, dígame ya, o sea, algo mal está pasando. Dígame usted la verdad, por favor. A ver, ¿por qué le dio eso? ¿Qué le provocó eso a don Gregorio? Pues pudieron ser varias causas, principalmente la presión, los alimentos, las tensiones emocionales. Y ahora, lo importante de ahora es que me digan qué vamos a hacer para curarlo, dígame, ¿eh? Porque yo no voy a permitir que se quede así, don Gregorio. Él se tiene que curar, doctor, como sea. Lo único que puedes hacer en este momento es rezar y rezar mucho. Porque médicamente hablando lo veo muy difícil, por no decir lo imposible. ¿Y tan mal está Gregorio que ni puede hablar? Sí, lamentablemente está muy mal. Ay, qué desgracia. ¿Y por qué le llegó a pasar eso? No sé, no sé, ojalá yo pudiera entenderlo. ¿Qué te puedo decir? Este tipo de cosas pasan así nada más. Digo, yo no soy doctor, pero me dijeron que es como un infarto. Tal vez no lo sepas, pero Gregorio llevaba bastante tiempo con la presión alta. Bueno, pero espera, esto pasó de pronto. Es más, yo me atrevería a decir que fue hoy mismo, esta mañana. ¿Y ahora por qué estás tan nerviosa? ¿Y ahora por qué estás tan nerviosa? Lo que pasa es que te urge verlo para ver si hoy se te declara. Ay, pues sí, claro que me urge estar con él. Y de verdad que me muero de ganas porque se me declare. Ay, me encantaría que viniera sin Armando, aunque le dije que lo trajera para que habláramos con Fabi por chat. Ay, pero qué lindo. Armando y Fabiola se nota que están súper enamorados. Ay, sí, y a pesar de la distancia, ¿no? Además, Armando está ahorrando para ir a ver a mi hermana en las vacaciones. Ay, ojalá y sí lo logre porque se ven bien bonitos, ¿verdad? Ojalá sí. Hola. 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 ¿Cómo haces? Se te hizo un poquito tardecito, ¿no? Pensé que ya no ibas a venir. No, ¿cómo querés? Y mi primo se muere por hablar con tu hermana. Sí, la verdad, sí. Vamos a conectarnos, ¿no? Sí, conéctate. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te digo? Está como loco por hablar con Fabiola. Sí. Qué padre que estás tan enamorado, ¿no? Claro, pues, por si estar enamorado es así como lo más padre que te puede pasar en la vida, ¿no? De hecho, yo quería hablar contigo de algunas cosas. Ay, ya, 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 ya me voy, ya me voy. No, tranqui, Ceci, está bien. Este, ¿crees que nos podamos ver más noche para platicar? ¿Y vas a venir solo y sin tu primito? Obvio. Y ahora que de verdad sea la dueña del Alcatraz, Antonio se va a tener que aguantar. Me va a tener que soportar, ¿quiere o no? Ay, Gregorio. ¿Viste como todas las cosas se acomodaron a mi favor? En cambio a ti la suerte te dio la espalda, fíjate. Lástima, porque en verdad yo a ti sí te apreciaba. Hasta me caías bien. Y sí, tengo que reconocer que hasta me gustabas algo. Maldita hipócrita. Eres igual de desgraciada, Cantuño. ¿Y puedes estar tranquilo porque al menos por el momento, mientras nos casamos? Ah, porque eso sí, quieras o no nos vamos a casar, ¿eh? Solo por eso no voy a dejar que nadie se te acerque. Yo te voy a cuidar para que nadie te haga daño. ¿Hasta cuándo? Hasta que deje de servirte. Maldita, yo sé que tú me vas a asesinar. Sí, todo sucedió esta mañana, fue de golpe. ¿Quién se lo hubiera imaginado, ¿no? Sí, claro. Eso de tener la presión alta es peligroso. Yo voy a ir a verlo, quiero saber cómo está. Lucrecia, por favor, trata de hacer algo para que se sienta mejor, ¿sí? Pobre. Me da mucha pena verlo así. Sí, claro. Apuesto a que tienes hambre. Lo que tengo es sed de venganza. Quiero acabar con todos ustedes, malditos traidores. Lucrecia, me asustaste. ¿Cómo está mi papá? Velo por ti misma. Papá, ¿qué te pasó? Pues, nos vas a tener que disculpar, Pedro. Si quieres esperar aquí a Lucrecia, no hay ningún problema, pero mi esposa y yo nos vamos. Ella tiene que descansar. Ya sabes que hay que cuidarla mucho por lo de su embarazo, no quiero que nada le afecte ni a ella ni a mi bebé. Ah, yo entiendo perfectamente la situación. Yo espero aquí. Perdón, pero la puerta estaba abierta. Hija, qué gusto verte. ¿Y tú, Pedro, qué haces aquí? ¿Cómo le va, señora? Ahora vengo. Voy a acompañar a Camila. No, no, no. ¡Vámonos, Camila! ¿Qué haces aquí, Pedro? Estoy tratando de buscar los frascos con sus huellas para que Antonio no siga chantajeando a Camila porque todo esto es por su culpa. Bueno, Antonio, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me dejaste hablar con mi mamá? Lloras cuando yo termine de hablar con ella y cuando ese indio se haya ido porque no pienso dejar talar a solas con él. ¿No tú crees que soy tonta? ¿No te voy a dar un solo pretexto para que le hagas daño al hijo de Pedro? ¡Ese hijo es mío! Ante todos, ese bastardo es mío. Te lo ruego, Pedro, encuentre esos frascos. Ese hombre me va a llevar a la cárcel. ¿Es lo único que a usted le importa que no vaya a la cárcel? Bueno, es que lo de Camila ya no tiene solución. Está casada. ¿Qué es eso? Si usted es egoísta. Por favor, Pedro, no es momento para que me regañes. ¿Qué vino a hacer aquí al Alcatraz? Pues a ver a mi hija. No. Cuando usted llegó dijo que quería hablar con Antonio, no con Camila. Bueno, lo que pasa es que le tengo que pedir permiso para hablar con ella, si no, no me deja hablar con ella. Mira, por favor, trate de hablar con Camila. Yo voy a ver si puedo encontrar esos famosos frascos. ¿Y ya tienes alguna idea de dónde los esconde? Lo único que sé es que están bajo llave. La única manera para poder liberar a Camila y a mi hijo. ¿Cómo que tu hijo? Sí, Camila está embarazada de mí. Está esperando un hijo mío. Voy a ver qué quiere tu madre. Antonio, espera. Quiero hablar contigo sobre lo que pasó con tu papá. Ya te dije. Le dio una embolia. Dice el doctor que es algo que le puede dar a cualquiera. Si le hubiera dado una embolia, no hubiera gritado como gritaba. ¿Pudiste gritar? Sí. Gritaba mucho, pedía auxilio y no había nadie que lo ayudara. Sí, sí había gente en la casa, ¿cómo no? Sí, había otras personas ajenas a esta casa. ¿Y cómo puedes afirmar eso, Camila? Porque conozco muy bien las voces de las personas que trabajan aquí y algo malo le estaban haciendo porque gritaba muy mal. papá, lo siento mucho de verte así. Desde que supe que sufriste por mi muerte y me di cuenta de que me quieres dar nacido a mi cariño hacia ti. Necesito que te cubres, papá. Necesitamos recuperar todo el tiempo que estuvimos separados. Qué pena que no te demostré antes que te quería y que no me ocupé de ti. Es que ni siquiera yo sabía que te quería. Soy un tonto. Pude tener a mi única hija a mi lado y les aproveché todos estos años. Tú no hubieras permitido que me hicieran lo que me están haciendo, hija. Igual te prometo que voy a venir a visitarte a diario. Tú no te preocupes, ¿eh? Siempre voy a estar contigo. Es la vida, ¿eh? Ahora que quiero contarte tantas cosas, no puedo. Pero ¿sabes qué? Te prometo que no le voy a pedir ayuda a nadie para que Pedro me quiera. No puede ser posible que ahora y como estoy así de enfermo me tenga que tragar al imbécil ese. Es que en serio yo sí lo quiero, papá. Me ha dicho un montón de cosas que ni siquiera entiendo, pero que me gustaría entender y de verdad quiero cambiar. Yo sé que es cierto que quizás me tenga que enfrentar a un juicio y no te puedes imaginar lo que me gustaría que estés a mi lado para cuidarme, papá. Igual no te preocupes. Lo menos que quiero es que te sientas mal. Mira, para que veas que yo sí he aprendido de ti para que te sientas orgulloso de mí vas a ver una mujer nueva, más segura, capaz de hacer pensar a Pedro y a todos que sí de verdad he cambiado. Y sabes a quién se lo debo, papá. Escúchame, papá. Te lo debo a ti y por conseguir lo que quiero, al precio que sea. Tomas un negrete, papá. Ay, hijita, qué orgulloso me siento después de haber escuchado lo que estás diciendo. Mira, cuando venga mañana vamos a buscar un modo de comunicarnos, ¿ok? Papá, por favor, dime cómo puedo ayudarte. Háblame. Desgraciadamente, él no puede decirte la Lucrecia y no hay mucho que puedas hacer, solo visitarlo y darle afecto. Pero no te preocupes, yo voy a estar aquí con él, lo voy a cuidar y no lo voy a dejar solo ni un minuto. Anda, anda, vete con Pedro. ¡Cállate! No, hija, no me dejes con Doris, no confío en ella, no, hija. Pues no me importa lo que hayas oído, no es problema tuyo. Así que sea lo que sea, no vas a decir ni una palabra. Pero ¿cómo no me va a importar? Es un ser humano, no quiero que le hagan daño. Así es. ¿Y quién ha hecho daño? Ya deja de fantasear. Mucho cuidado con repetir lo que me dijiste. Estás advertida. No, Antonio, todo el tiempo me pides que finge. que soy feliz y que estoy enamorada de ti. Pero estoy cansada que me pides las cosas distintas todos los días, entiéndelo. ¿Y que me pidas ahora que calle lo de tu padre? Por favor, no tiene nada que ver con nuestro matrimonio. Pero tiene que ver conmigo y te callas porque te callas. ¿O qué? ¿Me vas a chantajear? ¿Le vas a hacer daño a mi hijo? Por supuesto que le voy a hacer daño y sí te voy a hacer y te voy a hacer ir chantajeando con ese escuincle. Tú solamente tienes que vivir para mí sin importarte nada más. Y algún día que ya no me aguante más y que no me importe nada. Pero no te desesperes, Camila. No vas a tener que esperar toda la vida solamente hasta que ese bastardo nazca porque después era mi rehen. ¿Cómo que tu rehen? Antonio. ¡Eres un miserable Estuño! Es que no puedo creer que mi hija esté embarazada. Voy a ser abuela. Entienda una cosa. Lo único que hay que hacer es sacar a Camila de aquí. ¿Para qué? Para que pueda tener un embarazo normal. Oye, Pedro. ¿Tú estás seguro que ese hijo es tuyo? ¿No será de Antonio? Es tan grande su egoísmo que ni siquiera entiende por lo que está pasando su propia hija. ¿No entiende que Antonio quiere hacer pasar a mi hijo como si fuera de él? Eso es algo que yo no voy a permitir. Es que no sé cómo lo vas a evitar. Antonio es el esposo de Camila y el mío va a ser reconocido como un negre. No, eso nunca. Y usted me va a ayudar a que Antonio no siga casado con Camila porque está casada conmigo. ¿Pero yo qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué va a hacer? Distráigalo. ¿Cómo quieres que haga eso? ¿Y cuánto? Apenas llegue, apenas llegue, no sé, háblele, dígale cosas, no sé, cualquier cosa. Está bien, está bien, si eso son nada más lo puedo hacer. Yo mientras tanto voy a buscar esos flascos, ¿ok? Ya que debo la visita de mi sogra tan querida, ¿eh? Te exijo que cuides muy bien a mi papá. Ya no tienes nada que hacer aquí, pero al menos a ver si puedes hacer algo bueno. A mí no me hables de esa manera, escuincla. Yo estoy aquí porque Gregorio me necesita. Él me pidió que volviera al Alcatraz. Él todavía es el dueño del Alcatraz. Sí, claro que lo es. Él, mi hermano y yo, tú sobras. Espero que al menos en agradecimiento lo cuides bien. No, hija, córrela del Alcatraz, córrela. ¿Quieres decirme algo, papá? ¿Eh? No puede decirte nada. No estoy diciendo que pueda, estoy diciendo que quiere. Y aunque de momento él no pueda comunicarse conmigo, voy a encontrar el modo de comunicarme con él. Quería hablar contigo. Mira, primero déjame felicitarte. Ya Pedro me dio la noticia voy a ser abuela. Eso me hace muy feliz. Más feliz estoy yo. Un hijo de Camila, imagínese. Pero bueno, dígame, ¿qué necesita? Pedro, ¿me disculpas? Esto es un asunto privado. Sí, claro, yo los dejo. Yo espero a Lucrecia fuera. ¿A qué viniste? Bueno, lo que pasa es que necesito dinero. y eso a mí que me importa. Ese es tu problema. Algo por favor, estoy buscando a Valentín. ¿Será que está aquí en la oficina? No, es que no está. Bueno, no importa, yo lo espero aquí. Gracias. aquí llegó tu chantaje, Antonio. no. No, no. 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 Gracias.